Muy buenas a todos, soy Soul y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Y Lo hemos dejado aquí después de derrotar a... Cisco, ¿cómo se llamaba? Este no me acuerdo ya de cómo se llamaba, joder En fin, estábamos aquí en la guarida del Team Flare Y nos disponíamos a salir porque habían activado ya el arma definitiva Así que tenemos que ir ahora hasta Pueblo Chromledge Que es el pueblo donde están todos los mehnires y toda la milloncilla esa Y nada, así que tenemos que ir para allá Vamos a salir del bar Por cierto, ¿cómo tengo el equipo? ¿Muy tocado o no? Hombre, un poquito Vamos a ir a curarlos primero Aunque puedo ir al centro Pokémon de Pueblo Chromledge Así sin ninguna dificultad Mira, qué guapo soy A ver Tiamat, vuelo Pueblo Chromledge estaba por aquí, ¿no? Ahí está Vamos allá Y ahora pues nos tocará meternos en la otra base que debe tener el Team Flare Y nada, patearles un poquito el culito Vamos a entrar al centro Pokémon Voy a mirar también a ver si tengo Pokéballs Porque ahora tocará atrapar al Legendario Y Beltal No sé si en este episodio o en el siguiente No lo sé Dependiendo de... De cómo vayamos y eso A ver Tienda Pokémon Ultra Ball Vamos a comprar 30 Voy a comprar nada Super Ball nada y Pokéball nada ¿Para qué? Restaurar todo Tengo 10 Voy a pillar 5 más Hiper Pociones Vamos a pillar 12 Revivir Buah, sobra Cura Total también Cuerda Huida Tengo Repelente Máximo Tengo 10 Póngame otro 10, venga Y ya está Ya hemos hecho las compras Vámonos ya Por cierto, ¿quién tengo primero? Bueno, venga, vale Dejamos a Garchomp Habrá que unir ahora por aquí ¿Ya veis la que ha liado aquí? Madre mía, en serio Mira las casas tumbadas ¡Ay, mi casa! Niño, ¿dónde estás? No, estoy aquí Vale Vale, ya Dejamos las tonterías Y... a ver Vaya, así lo habéis logrado ya hasta aquí Me siquito el sombrero ante vuestra determinación Y pongo esta pose De tonto Por no decir otra cosa En fin Manectric Bien, bien, bien A Manectric yo creo que le podemos vencer tranquilamente Veamos Un Excavar Debería bastar con un golpe yo creo Me ha hecho rugido me parece No no rugido ni hostias Hombre, ya Fuera 1600 puntos 52 Pikachu Scrafty Cabe de llamar al portero Pero va a ir el Tato a abrir Yo soy así En fin Vamos a hacerle un brillo mágico al Scrafty Y... Debería caer de un golpe Debería no Va a caer de un golpe de hecho Porque... Porque lo digo yo Ya está Hombre Vale ¿Qué más? ¿Qué más tienes? Nivel 52 para el Bukary también Mmm... Vamos a sacar... Venga A... Ninja No me ha dado tiempo ni a leer Porque he tenido que hacer un corte Como habréis notado quizá O quizá no lo habréis notado Eh... Porque... Eran mis padres los que llamaban al portero Y he tenido que abrirles obviamente Está bien Pero es un normal Ábrenos Somos nosotros En fin Vamos a hacer un paranormal Vale Suficiente A ver Y el 54 ya Joder Vamos bien de niveles A ver Y eso que estoy intentando dejar algunos combates Para no estar... Demasiado leveleado Pero en fin Es lo que hay Eh... Quizá no lo sepas Pero Lyson está dándolo todo Por realizar su sueño Es impresionante ¿No crees? Sí, bueno Una cosa... Bárbara Venga, sí, sigo con Garchomp Qué narices Caña, te acompaño En los laboratorios Lyson Aquellos enmascarados Me lo explicaron todo Me contaron lo que el Team Flare Planea hacer con el arma definitiva Tenemos que parar los pies al Team Flare Y para eso Tenemos que detener a Lyson El mundo todavía no está tan corrompido Como para abandonar la esperanza Vale Eh... Uy Vamos a bajar Pedazo de música Suena de fondo Me gusta muchísimo ¡Wow! Está aquí toda la peña Ah, vale Pero no peleaban, es verdad Bueno Vosotros... Si no me vais a dar nada No me habléis, hombre A ver Nada Nada Por aquí tampoco Eh... No me dais nada En serio Sois unos malditos ratas En serio Eh... Ah, vale Ay, mierda No me ha dado tiempo a... Abrir el equipo Bueno, es igual La hermosura del arma definitiva Por fin ha florecido Como una gracil flor En un campo marchito Su belleza es arrebaptadora ¿No creéis? El caso es que Mientras hablamos Se está nutrindo de la sabía Que le da la vida La energía del Pokémon legendario Calla A pesar de que tu elección En el laboratorio Fue la correcta No te ha servido para nada Lo lamento Lo creas o no Pero así es el curso de la vida Estamos destinados A que egos y sentimientos Entren en conflicto No vamos a permitir Que utilices arma definitiva Y hablar Madre, me estoy dejando La puñetera voz Pero bueno En este mundo en que vivimos Sentimos para conseguirlo Pero es diferente Confundiros para nada Cuando una cosa es única No se puede convertir Hay que apropiarse de ella Como sea Es algo triste Pero cierto Por eso he ideado Una solución Para creer un mundo bello En el que no se luche Ni se robe Segar drásticamente El número de vidas ¿Qué pasa con los Pokémon? ¿Eh? ¿Estás llorando? ¿Qué viene de eso ahora? Los Pokémon Están destinados a perecer Los Pokémon Son unos seres maravillosos Su sola existencia Es algo fascinante Pero el hecho De que los humanos Y ellos hayan ayudado Los unos a los otros En su camino hacia el Desarrollo Los ha convertido En menos instrumentos Los mismos instrumentos Que posteriormente Hacen germinar La semilla De los robots Y las disputas Creo que Con esto ya os he proporcionado Suficientes explicaciones Tenéis la esperanza De detener El arma definitiva Pero eso es algo Que no puedo permitir Debo interponerme En vuestro camino Madre mía Dios ¿Me voy a dejar la voz Para poner la voz A este tío? Madre mía Vamos a combatir Con Lyson Empecé con Minshao Yo tenía Garchomp Bueno No está mal No creo que tenga Nada de tipo hielo Así que no debería ser Un problema Demasiado gordo Fuerza Fuerza Y ya está Hecho 1801 puntos Está muy bien Gyarados Pyroar Pyroar Sacaría Lo fácil sería sacar A Greninja Pero voy a ir a por Garchomp Que está un poquito Más bajo de nivel A ver Un excavar No creo que sea suficiente Pero Lo dejaría muy tocado Seguro A ver Bozarrón A ver Veamos Oh pues sí Ha sido suficiente Pues muy bien Hola Nivel 52 Honchkrow Honchkrow Que tengo para ti Ah Pikachu otra vez No quiero abusar mucho De usar a Pikachu Pero bueno Es lo que hay Veamos Que chulo el sprite De Honchkrow Rayo Y debería bastar EA Fuera el Honchkrow Ay Casi sube Nivel 53 Casi Has perdido La voluntad de protegerte Da fuerza ¿Y qué es eso Que tanto ha sido Proteger? Si no un futuro Que se envilece Día tras día Pues eso mismo Venga Ya que tú lo has dicho Enhorabuena Justo como pensaba Eres excepcionalmente fuerte No te lo niego No obstante Ahora Ya es demasiado tarde Cualquier rastro de esperanza Ha desaparecido Si queréis comprobarlo Con vuestros propios ojos Bajad a lo más profundo De esta guarida ¿Tarde para qué? No nos damos por vencidos Soul rápido Vamos a buscar al Pokémon legendario Los Pokémon no están ahí Solo para protegernos También tenemos que protegerlo nosotros Para algo somos entrenadores Pokémon Mira allí se ve una puerta Voy a ir para allá Y no vas a poder impedirmelo Uh uh Vale Eh Vamos a poner a Lucario Venga Que hace tiempo que no saco a Lucario Creo Creo que hace un poquito que no lo saco Vemos prisa Vale por aquí creo que había combates dobles Ea Exacto Nos vemos en la obligación de pediros que volváis Por donde habéis venido Más que nada porque más adelante Se haya el Pokémon legendario Pero para que abres la boca Animal de Villata Cuéntales tu vida también Si te apetece No si te parece No si te apetece A ver Toxicrow y Leopard Y Bueno ya creo que saca Ah si saca a mi austi Pues Si me cargo ya Leopard Creo que se lo puede hacer Tranquilamente al Toxicrow Esferoral No voy ni a Mega Evolucionar Me da igual Uh Uh Eso ha dolido Eso ha dolido Fuera Eso le ha dolido más A ver Niel 53 para Pikachu Psíquico Bien Super eficaz Y ya está ¿No? Bueno Pues El combate está ganado Vamos a continuar Hacia Donde se encuentra el Pokémon legendario Veamos Me entiendo perfectamente No sé qué No me ha dado tiempo a leerlo Lo siento Más todavía Venga Vamos a combatir A ver ¿Qué tienen estos dos? Solamente dos Pokémon otra vez Manectric y Maitiena Maitiena le voy a hacer un Una esfera oral Porque me va a bajar el ataque seguro ¿No? Sí Pues le voy a hacer una esfera oral Que es ataque especial Maitiena ataque Esfera oral La Maitiena Y fuera de un golpe Obviamente Y es que no me hace falta Ni me voy a evolucionar Si es que Lucario ya De por sí Es que es una bestia A ver Niel 53 para Charizard Charizard también hace tiempo Que no lo uso Pero es que ahora mismo ya Va muy bien de niveles Voz cautivadora Esto era tipo Ada creo Ni cosquillas la has hecho Vamos a medias evolucionar Y le voy a meter ataque óseo A ver Veamos a ver si lo podemos debilitar Vale Levita Muy bien Bravo Y me hace rugido Mira macho Da pastar Qué asqueroso Pikachu No tiene nada que hacer Pikachu Tiene parar rayos seguro Así que le va a hacer hierro alazo Qué remedio Oh Y aún así se lo carga Es que qué bestia Pikachu Por favor Qué bestia Qué bestia Y me decían que lo evolucionase Sí hombre Mañana A ver Vamos a continuar Creo que esta tía Me la os debe curar ¿Verdad? Aunque no me han tocado Me parece Vamos a sacar a Gardevoir Que están sacando muchos Pokémon Siniestros también Y con un ataque de tipo Adalme los fundo Saul Serena Pero qué haces Qué estás haciendo aquí Lo siento Pero supongo Supongo que más que ayudaros Voy a estorbar Pero Somos amigos Y los amigos deben permanecer juntos Soy yo la que debería pedirte perdón A pesar de todo lo que te has esforzado hasta ahora No he tenido en cuenta tus sentimientos Tienes razón Somos amigos Y como tales Debemos permanecer unidos ¿A qué sí Saul? Por supuesto Así se habla Saul y yo nos adelantamos Y tú nos sigues ¿Vale? Venga vamos Vale Pues venga Continuamos Creo que aún quedan dos o tres batallas más dobles De combates dobles O sea que Madre mía Es un poco rollo esta parte Pero bueno Lo de siempre Combates y combates y combates Hundum y Scrafty Bueno Scrafty me lo voy a fundir tranquilamente Scrafty me lo destrozo En Hundum ya va a ser un pelín más complicado Pero un brío mágico para Scrafty Ah bueno también Le da también a Hundum Es verdad Es verdad Golpea a los dos Bueno A ver cuánto quita mi austin con un ataque ¿Qué va a hacer? Voz cautivadora Joder Ni cosquillas Juego sucio En serio ¿A mí? Brío mágico otra vez Así puedo debilitarlo yo ya O si necesito esperar al voz cautivadora del miaustin Nah Lo debilito yo Pues ya está Me los podría haber curado la pedazo de furcia esta de Serena Pero no me los está curando Vaya una gitana macho En fin Mmm Voy a tener que curarlo yo Porque tú no me lo curas Ehm Hiperpoción Por aquí A Garchomp no le voy a dar Porque Está bien A ver Otro más por aquí ¿O no? Hay que evitar a toda costa que no sé qué Vale Oh ahí está la puerta Dios ahora me va a costar la vida Porque si solamente tengo una voz para chica Y es que tengo que ponerse la dos Es una compuerta con cerradura electrónica ¿Y ahora qué hacemos? Tal vez esto no sea útil Es una máquina que te saca de un apuro Al estar atascado en un puzzle Aunque solo se puede usar una vez Me la dio Lem Un puzzle y una cerradura electrónica Viene a ser lo mismo ¿Verdad? Ah mira Se ha abierto la compuerta Pues tenías razón Solo se puede usar una vez Porque acaba de romperse Sois impresionantes Tanto tú como la máquina de Lem En todos los sentidos de la palabra Bueno Por fin hemos llegado ¿Eh? Ahí dentro se encuentra el Pokémon legendario Tenemos que ayudarlo Vale Vamos a entrar Pero no sé la que se va a liar aquí Ups Este es el punto más hondo Uf Me cuesta respirar Eh oye ¿Crees que esa especie de vaina de ahí Podría ser el Pokémon legendario? Así a simple vista No tengo muy claro si está vivo o no Oh Oh Dios ¿Por qué tantos? Eso no es asunto vuestro El arma definitiva Estrelló ya el 99% La energía del Pokémon legendario Pero para asegurar el éxito De la aparición Acabemos con estos mocosos Oh no Más persecuciones No Se van a por ella Esta sana Ocúpate de todo esto Caña Yo voy a proteger a la sana Qué bien si quieren No les serviría de nada Sin embargo No debemos subestimar A quienes han conseguido Y hasta aquí Vuestra estrategia Ha sido sencilla Perfectiva Y habéis logrado separarnos Esa chica es buena Anda, iros todos Iros todos Y dejarme en paz En serio Te voy a hacer cuatro combates Ahora Madre mía Vamos a hacer unos cuantos Y Creo que me dejaré El último Para el próximo episodio Porque no sé si justo después Empieza lo del Pokémon legendario Pero bueno Veamos Yo creo que no Yo creo que no Y bueno Si no pues Habría que hacer un pequeño corte Bueno Vamos a seguir De un golpeo Si necesito También una garra dragón O una fuerza No sé A ver Vale Suficiente Pues ya está Fácil Y ya está Easy Tí Tírate en la cabeza Bien Vamos a por el siguiente Esta de aquí ¿Cuántos Pokémon Tiene defensas? Tiene defensas prácticamente Pero bueno Diremos que tiene pocas Eh... Manectric Pues otro para Garchomp Un Excavar Y debería bastar Contra Manectric Veamos Excavar Y... A ver Me ha hecho rastreo Me parece Me habilita Sí Me ha paralizado Venga hombre Eso no se hace Tío Es muy ruin Por tu parte Paralizarme con la habilidad Bueno Nivel 53 al menos Ahora le daré una cura total Y ya está Nivel 54 para Pikachu Madre mía Qué bestia Pikachu Me voy con Pikachu a la liga Pokémon y me la hago entera Solo con Pikachu Hombre No En verdad no No podría Pero no estaría Del todo mal Así en plan Reto A ver Cura total Y vamos a seguir Tú A ver Vale Un Pokémon solo Swalot Vale Yo creo que quizás Con un 5 Lo destrozo Quizás con uno solo Vamos a ver Swalot tiene muy buenas defensas Creo recordar Pero... Pero nada Ni buenas ni leches Contra Gardevoir no puede Nivel 54 para Lucario también Como rabia la tía Por favor Controles Señora Señora A ver Vamos a por el último Y es demasiado tarde Para que os unáis al Team Flare Dice Este es un cachondo Qué tío En fin Golbat Pues mira Otro que va a durar poquito Un Psíquico Y hasta luego Madre mía Gardevoir Qué opesta Aún recuerdo Cuando era un Ralts Que no metía nada Con su confusión Bueno Veamos Yo creo que ahora se iban Y volvían a aparecer Sana y Serena Y ya podía yo darle Al Pokémon legendario O algo Pero no estoy seguro Ah mira Puedo parar aquí Pues entonces Yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Sinceramente Ya para el próximo Capi Pues vamos a A por el legendario A por Ibeltal O Ibeltal O Ibeltal O como lo queráis llamar Y nada Lo dicho Vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y nos vemos En el próximo Adiós